muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal les cuento que por esta semana tuve bastantes problemas con mi red wifi ya que estaba bastante lenta incluso a veces habría un vídeo en youtube y éste se quedaba cargando indefinidamente bien por lo que me puse a averiguar y encontré una aplicación para android que está bastante genial y me permitió averiguar que habían algunos vecinillos que habían logrado hackear mi red wifi por obvias razones yo notaba lentitud así es que me pareció un muy buen tutorial para ustedes ya que posiblemente a ustedes o algunos de ustedes les esté pasando que su red wifi está lenta y puede ser que alguien se esté colgando a su red ya que hoy es muy fácil hackear una red wifi así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno acá tenemos nuestra aplicación se llama fin escáner de red pero antes de hacer la prueba vamos a conectarnos a la red wifi a la que le queramos hacer la prueba listo una vez conectados vamos a abrir la aplicación que es totalmente gratuita la conseguimos en la play store y en la descripción del vídeo la abrimos y hacemos un reload esto para escanear la red y acá inmediatamente me va a detectar el router y mi teléfono xiaomi mix 12 s son los únicos dispositivos que tengo conectados a la red pero en este momento estoy conectando el computador de escritorio ya está conectado por acá entonces vamos a refrescar por aquí y la aplicación deberá detectar efectivamente lo detecta y algo que me gustó muchísimo de la aplicación es que me permite renombrar cada dispositivo que conecte pues con esto se me va a facilitar muchísimo identificar qué dispositivos tengo en mi red wifi bien vamos a conectar un teléfono por acá para hacer una prueba más completa conecto a la misma red wifi vamos a refrescar por acá y como era de esperarse el teléfono es detectado vamos a renombrar lo el lenovo k5 note me dice que es un motorola pero pues bueno ya sabemos que el lenovo y motorola son lo mismo voy a conectar este otro teléfono es un caterpillar s 30 y ya está conectado vamos a refrescar la aplicación y efectivamente me detecta el teléfono este también lo podemos renombrar si lo queremos voy a colocarle caterpillar ustedes podrán hacer exactamente lo mismo con todos sus dispositivos bien y como si no nos sale el nombre del dispositivo como identificamos a qué dispositivo pertenece cada conexión simplemente con la dirección mac esta que vemos acá que es un identificador propio de cada dispositivo como lo detectamos o como lo vemos en cada dispositivo simplemente entramos a la red wifi y en propiedades o en configuración nos va a salir la información de la dirección mac y si vemos pues es exactamente la misma bien en un teléfono con capa personalización ejemplo este lenovo k5 note nos vamos también a la con la red wifi a configuraciones y en avanzado nos saldrá esta información es casi lo mismo así es que es muy sencillo identificar por mac cada dispositivo la aplicación tiene otras funcionalidades como hacer una un speed test o una prueba de velocidad a nuestra red wifi también le podremos hacer un pin a cualquier página que deseemos también podremos identificar una página web que puertos tiene abiertos y la aplicación también nos dará un informe completo o unas estadísticas de conexión de dispositivos con esto lograremos saber qué dispositivos se han conectado y en qué momento se han conectado y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil como siempre ya sabes regálame un buen like y ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía comparte este vídeo ya sabes que si no estás suscrito puedes suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos semana a semana cuando llegan los nuevos vídeos acá también están todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao